¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo programa más. Hoy tenemos figuras y peluches de Bob Esponja para ustedes, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Estoy con nuestra querida Leslie. ¡Hola chicos! Ok, pues vamos a abrir estos increíbles peluches de Bob Esponja porque se celebra el 20 aniversario de esta gran serie, de esta gran caricatura que nos hizo reír a muchos y todavía lo hace. Y pues ya hemos visto que están estas figuras de los memes, que son la cosa más increíble y hermosa del mundo, ¿o no? ¡Oh sí! Es precioso, es lo que todos necesitábamos, hecho figura, aprovechando el factor nostalgia y que todos los que crecimos viendo esto, pues ya tenemos nuestro dinerito para comprarlo, ¿verdad? ¡Dinero, dinero! ¡Paca, puca! ¡Dinero, dinero, dinero! Pero tenemos otros dos peluches que están sensacionales. Presione usted a su buen Patricio. ¡Ah! 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 Y este, pantalones cuadrados hace... ¡Deberías llamarte Bob elegante! Entonces, estos dos muchachones hacen estos dos efectos de sonido. Y lo que nos dimos cuenta hace rato que la caja hace un detalle muy precioso porque tiene burbujas, porque están en el fondo del agua, o sea, tienen las burbujas marcadas como si fuera real este efecto. También tenemos estos misterios, slime mystery pack, que tienen diferente carita, lo cual podrá ser un jim. Ya abierto el empaque, ya he quitado el plástico, se puede hacer algo muy mágico. Y listo, es una cajita, que vean aquí adentro está todo el slime. Aquí es donde se oculta la magia, tiene... Oculta la magia, tiene plastiquitos protectores, vamos a quitárselo. Pero lo padre es que el mismo empaque tiene los orificios o las marcas de los orificios, como los de Bob Esponja, como podemos ver en las figuras. ¿Por qué? Porque es una esponja y necesito tener sus hoyitos correspondientes. Entonces, vamos a quitarle los dos lados de... Y listo, este viene con cara de... Usted viene con cara de... De calamardo. Me recuerda las estampitas que salieron hace muchos años, pero bueno, lo abrimos. Y aquí adentro, viene el slime, viene protegido el papel burbuja. Ah, la figura también es de texto. ¡Oh! Ok, necesitamos el instructivo entonces, a ver si viene eso. ¡Pero guau! Entonces, este es el slime y esta es la figurita. ¡Exacto! ¡Oh! ¡Sí! Ok, el instructivo dice, básicamente, que le quitemos el cuerpo a Bob Esponja. Y aquí, adentro de Bob Esponja, va a ir el slime. Vamos a ver cómo se hace. Lo sacamos. Y vean, sí viene fácil de sacar para poder hacer todo el proceso. Ponemos aquí a Bob Estronja, como yo le digo. Abrimos el slime. Ok, este viene enteramente bronceado. ¡Pronceado! ¡Pronceado! Ok. ¡Con lentes! ¿Sí, este tiene lentes? ¡Sí! Ok. Pues, en este empaque viene ya el slime. Vamos a ponerle al suyo primero. ¡Guácalo de pollo! ¡Sí, París! ¡Ah! ¡Sí, está muy mocoso esto! Vamos a ver si se rompe. Y el chiste es que esto, con el pulso de maraquero, tiene que entrar esto aquí. Vamos a intentar meter todo el slime posible a Bob. ¿Por qué? Porque este precioso muchacho, tiene sus orificios. Intentémoslo así. Muy bien. ¡Auxilio! ¡Va a explotar! Y lo hacemos a las tres. Una, dos, tres. ¡Qué chido! ¡Guácalo de padre! Y Parísimo. Un mocazo, Bob. ¡Ay! El señor Esponja Cuadrada parece que tiene la peste. ¿Está listo para el tratamiento? ¡Achí! Y miren, ok. No hay necesidad de hacer desastres. La misma cajita nos puede ayudar para eso. Vienen Don Cangrejo, Patricio, Bob Esponja, Gary y Calamardo. Entonces nos tocaron los dos Bob Esponjas. ¡Guau! Y sí, cada uno saca slime porque Gary, aquí se ve que tiene los orificios en el caparazón, Calamardo arriba. Don Cangrejo me imagino de ser como en la cintura. O en la boca. O en la boca. ¡Ah! ¡Ew! ¡Sí! ¡Parece ser que es en la boca! ¡Guau! ¡Está bien padre! Que esto lo trae Alpha Group. Que lo pueden buscar y de verdad divertirse infinitamente. Si son amantes de Nick, de esta generación, de esta era, pues se divertirán con el original slime. Con el único e inigualable slime de Nickelodeon. Que está padrísimo. Viene bastante y es una bolsita resellable. Entonces para que no se seque el slime. No mancha. Y se puede reutilizar las veces que quieran. Y ya vieron, con uno alcanzó para dos. Entonces lo pueden usar con todos. ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! Otra, otra, otra. Y pues juego amigos, ya lo saben, para que busquen estas increíbles figuras, los misterios y también los peluches que están sensacionales. Vamos a despedir con un burp. Y un... ¡Ew! Y nos vemos a la próxima. Estuvo con nosotros nuestra querida Lesslie. Y Marisol. Y los vemos en la siguiente. ¡Adiós! 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 Gracias.